Esta tarde en el Estadio de Techo, La Equidad volvió a ceder puntos como local y con su tercer empate en los cuadrangulares, el equipo de Alexis García tendrá que buscar ahora por fuera de su casa los puntos que lo mantengan en la pelea por la clasificación. Mauricio. Germán, La Equidad sumó hoy su quinto partido consecutivo jugando en Bogotá y para la segunda ronda tendrá que visitar a la Boyacá Chicó y a Once Caldas. Y el único partido como local será en la última fecha acá ante el Tolima. ¡Arriba Boyacá! ¡Arriba! ¡Arriba Boyacá, sus papas! Y todo porque Boyacá Chicó llegó con la ilusión de no perder ante La Equidad, para no quedar eliminado de la final. Venimos con toda porque vea, la ruana es la que vale y nos vamos a coger de ruana a La Equidad. Mientras La Equidad tenía la misión de acabar con esa racha de cuatro empates consecutivos en Bogotá. Hoy vamos a ganar, hoy estamos muy cerca para quedar de primeras en el grupo. Pero ninguno de los dos equipos respondió a las expectativas y tampoco pudo abrir el marcador. Este grupo está abierto todavía, tanto Equidad como Boyacá, como Caldas y Tolima estamos abiertos. Las jugadas se crearon pero no fueron suficientes para que alguno de los dos equipos se llevara los tres puntos. Esa es la diferencia que está en el grupo en el momento, lo que hizo Sebastián Valencia, el horror que cometió. O si no estaría el grupo absolutamente parejo. La Equidad volvió a empatar y quedó con tres unidades, mientras Boyacá Chicó tiene ahora dos. Nos tocó ir a buscar la convicción afuera como nos ha tocado hacer todo en La Equidad. Terminó la primera vuelta, pero quedan por disputar nueve puntos. En Vigado y Departivo Cali cerraron esta noche la programación de la tercera fecha de los cuadrangulares y el empate sin goles tuvo como gran protagonista a un juvenil de solo 16 años, John Wallens, quien echó cerrojo al arco de la visita. Cumplente del argentino Blas es quien estaba suspendido y aquí está en dos intentos de remate de Dorlan Pobón, este muchachito de solo 16 años demostró no solamente seguridad, sino también determinación en el arco del Deportivo Cali. Claro que también contó con la ayuda de sus defensas como este cierre oportuno de Camilo Ayala. Remate de Jorge Horacio Serna dentro del área y otra vez salvando Wallens. 16 años tiene el muchacho. Centro es de la izquierda, rechaza a Wallens y luego el rebote lo toma Juan Fernando Leal y el balón se va desviado. Una más para el envigado, nuevamente Juan Fernando Leal y el balón por fuera. Tiro libre de Álvarez, otra vez Wallens, señores. Y en el último minuto, mejor, en tiempo de reposición vino esta gran opción para el envigado, increíblemente la desperdició el goleador, Jorge Horacio Serna, los médicos también se mueren. Anoche en el Estadio General Santander, el Cúcuta con Jorge Luis Pinto sancionado y por fuera del estadio, cedió su segundo punto como local en estos cuadrangulares. El empate a un gol le permite al Atlético Junior mantener la posibilidad, por lo menos matemática, de seguir en la lucha por ir a la final. El empate en el General Santander dejó al Cúcuta bien parado con cinco puntos en tres juegos, mientras que el Junior todavía no ganan estos cuadrangulares. El equipo de Barranquilla tiene solo dos unidades y sus posibilidades comprometidas. Nosotros veníamos por el triunfo y bueno, hasta ya, hasta el minuto 40 lo tuvimos, pero bueno, desafortunadamente así ha sido el fútbol. Salimos con un sabor amargo porque nosotros pudimos para haber ganado el partido. Ellos se encuentran con un gol en un momento donde el Cúcuta Deportivo está jugando súper bien. El técnico del equipo de Rojiblanco se quejó de la estrategia defensiva del visitante. Hay que decirlo con franqueza que Junior se defendió a ultranza, un bloque ultra defensivo. Pinto volvió a reclamar por el arbitraje, pero esta vez en un tono mesurado y respetuoso. En una jugada de gol de tiro de esquina, una falta clarísima que la vi por televisión perfecta. El exentrenador de la Selección Colombia también criticó a su equipo porque en sus palabras sigue sin encontrar el rumbo que él quiere mostrar en estos cuadrangulares. Tengo que reconocer que pronto nos faltó vértigo, agresividad. En dos semanas en el Metropolitano, Cúcuta y Junior se volverán a enfrentar en un juego que podría definir su suerte en estas semifinales. El deporte de Estolima llegó a los cinco puntos después de su victoria 3x1 sobre el Once Caldas y el equipo de Hernán Torres tendrá que defender ahora su condición de líder. El grupo va jugando dos partidos como visitante en la segunda vuelta frente a la equidad y frente al propio equipo de Manizales. Paulo César. Germán, antes del partido en Ibagué hubo enfrentamientos entre la policía y aficionados de ambos equipos, afortunadamente sin consecuencias lamentables. Lo que pareció una tarde normal en Ibagué se convirtió en un enfrentamiento en el que participaron hinchas del deporte Estolima, del Once Caldas y la policía. Durante varios minutos las autoridades intentaron controlar a los seguidores de los dos clubes que buscaban enfrentarse. Los incidentes terminaron y en el Estadio Murillo otro la felicidad fue para los hinchas del local que vieron como su equipo remontó este autogol y terminó consiguiendo su primera victoria en estos cuadrangulares. Un partido bravo, vibrante, típico de las finales del fútbol colombiano y gracias a Dios y a nuestros jugadores que se desplegaron, sacaron la jerarquía en el segundo tiempo. Ahora el equipo de Ibagué tiene cinco puntos y es el líder de su grupo. Después de tres juegos sumó una victoria y dos empates. Hay que seguir trabajando con mucha humildad, esto es paso a paso pero con firmes. El mejor hombre del equipo vino tinto fue Franco Faustino Lizala, el atacante marcó dos de los tres goles del cuadro que dirige Hernán Torres. Se aportó al grupo, se vuelve al gol y bueno, lo importante es que se sacaron tres puntos importantes. Después del receso por las eliminatorias, Caldas recibirá al Tolima Manizales, buscando una victoria que le permita mantener vivas sus posibilidades de llegar a la final.